Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo con lo más destacado de México y el mundo. Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el acto que conmemora el centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915. Además, abanderará a la patrulla costera Mitla. El jefe del Ejecutivo realizó su primera visita oficial a Washington, Estados Unidos. Se reunió con el presidente Barack Obama, con quien habló de seguridad, migración, economía y educación, entre otros temas. Elementos de la Policía Federal y del Ejército mexicano desalojaron la presidencia municipal de Apatzingán, que mantenía tomada un grupo armado. Posteriormente, se registró un enfrentamiento cuando el Ejército trasladaba los vehículos recuperados a un corralón en el que murieron ocho personas. En información de cultura, el Museo de la Ciudad de México celebra medio siglo de vida como pinacoteca, con exposiciones dedicadas al creador del edificio, Francisco Antonio Guerrero y Torres, y al arquitecto encargado de su reconstrucción, Pedro Ramírez Vázquez. En el mundo, al menos 12 personas murieron y 15 resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad, luego de que dos hombres armados abrirán fuego en la sede de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, mundialmente conocida por publicar caricaturas de Mahoma. El presidente François Hollande emitió el estado de alerta máxima para la ciudad de París. Y en los deportes. Con Guillermo Ochoa de titular, el Málaga dio un gran paso hacia los cuartos de final de la Copa del Rey al derrotar 2-0 a Levante en la Rosaleda. Ochoa no ha debutado en el torneo de liga. Gracias por acompañarnos. No se pierdan los siguientes cortes informativos de México al día.